¿Vas a arrancar hablando vos? Sí. Dale, arranca. Hola. Saluda a todos. Hola a todos. ¿A quién vas a votar vos? Voy a votar a... Ojo, ¿eh? Sergio Massa. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos con un amigo que nos acompaña desde que llegamos a Rosario con mucho cariño. Nuestro amigo Enrique, hincha de tigre, por lo que vi en la gorra. De tigre, de tigre, de ñuls, de central. Ah, de boca. Y la verdad es que quiero contarles que hasta hace un ratito estaba en Córdoba, estábamos poniendo en marcha una obra muy importante para la Argentina, que es el gasoducto reversal del norte. pero no quería dejar de estar acompañando acá en Rosario el trabajo que hoy ponen en marcha el Ministerio de Transporte por un lado, la UIF, por el otro, junto con el gobierno de la provincia, con un objetivo central, que es el de tratar de que los rosarinos vivan más seguros, vivan sin miedo. Entendiendo que también el Ministerio de Economía tiene una responsabilidad a la hora de poner herramientas en la lucha contra la inseguridad, y además que yo como argentino, si pretendo dirigir los destinos de nuestra patria, tengo que involucrarme en persona y comprometerme en persona con Rosario, como lo hice con Tigre en su momento, para que los rosarinos vivan definitivamente sin miedo y seguros. Y en ese sentido, en ese sentido quiero contarles, por un lado, que tomamos la decisión de invertir junto al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Seguridad en esto que hoy se pone en marcha, la que es el 911 Federal para Rosario, que es ni más ni menos que la tarjeta sube y las validadoras, y cada colectivo tenga un mecanismo de conexión, también con los celulares, con el 911. Para que cada ciudadano y ciudadana de Rosario, cuando se sube al bondi, sepa que si hay una situación de acoso, un robo, un manoseo, situaciones de violencia, tiene una herramienta directa de conexión con las fuerzas de seguridad federales y con la policía de la provincia para poder hacer inmediatamente la denuncia y que le hagan el seguimiento a través del sistema de GPS del sistema satelital. Es ni más ni menos que poner en cada colectivo un botón de pánico móvil, con rastreador, con conexión al sistema de seguridad para que los rosarinos y las rosarinas viajen más seguros. Y obviamente que esto no alcanza, porque en Rosario el problema de inseguridad no está asociado solamente al hurto, al robo o a las situaciones de violencia de género o de abuso en el transporte público. Está asociado al día a día, a la calle, al trabajo en el territorio, porque además tenemos que llevar adelante el combate contra el narcotráfico en la peor de sus expresiones. Y la UIF, junto con el Banco Central, junto con la aduana, junto con la Comisión Nacional de Valores, se instalan en esta ciudad a partir del acuerdo que firmamos para perseguir lo más importante que hay que perseguir el narcotráfico, que es el dinero, porque es la plata que usan para corromper policías, para comprar pibitos y comprarles la voluntad y usarlos como soldaditos, y muchas veces también para armar empresas pantalla que funcionan como lavaderos del dinero que genera la venta de droga. Por eso tomamos la decisión de federalizar la UIF, de apoyarla con la Comisión Nacional de Valores, de apoyarla con el Banco Central y apoyarla con la aduana, para que aquellos que manejan la plata del narcotráfico en esta ciudad empiecen también a tener que rendir cuentas, porque muchas veces se asocia el narcotráfico a los pibitos que funcionan como soldaditos, y nos olvidamos que hay señores de saco y corbata que usan gemelitos, pero que manejan y esconden la plata de los narcotraficantes, y a esos también los tenemos que perseguir. Pero además quiero aprovechar porque están, obviamente, nuestra Secretaria de Seguridad y todas las autoridades de la Fuerza de Seguridad. Y sé que el trabajo de nuestra Gendarmería y el compromiso, y lo conozco al Comandante hace mucho tiempo, y sé de su esfuerzo y de su vocación por hacer crecer y prestigiar a la Gendarmería a lo largo de estos años. Pero es un compromiso que se dio a lo largo del país y que hoy necesita de mucho más esfuerzo, de mucha más presencia, de mucho más compromiso en la ciudad de Rosario. Quiero pedirle, jefe, acá, adelante de la comunidad de Rosario, que se comprometa, que saturemos Rosario, que llenemos de gendarmes Rosario para que los rosarinos nos recuperen la calma, que hagamos aún más esfuerzo, porque de alguna manera ese compromiso, que es un compromiso que el Estado Federal tiene que tener en el abrazo con los rosarinos, depende de la capacidad y el brazo ejecutor que pueda llevar adelante Gendarmería, obviamente, con el apoyo de la Prefectura y de la Policía Federal. y quiero, por último, agradeciéndole a Germán, a Florencia, a Marilín, a cada uno de los que nos acompañan y sobre todo al Intendente de Galvez, que sé que no es de nuestra fuerza política, y al Gobernador. quiero, sí, asumir un compromiso a partir de mi vocación de gobernar desde el 10 de diciembre a la Argentina, que lo quiero hacer junto a Marcelo, a Lewandowski. No importa a quién elijan los rosarinos como Intendente, todos saben que prefiero a uno, pero no importa a quién elijan los rosarinos como Intendente. Quiero, Marcelo, que sepas, porque sé de tu amor por Rosario, de tu pertenencia, de tu compromiso, el 10 de diciembre vamos a estar trabajando juntos, junto al Intendente que elijan los rosarinos, con vos como Gobernador, con el Gobierno Nacional, para que no nos quede por poner ni una sola cámara, ni un botón de pánico, ni ningún equipamiento, ni tecnología, la inversión que haga falta para que Rosario vuelva a ser la Chicago Argentina por la producción y dejemos de decir que Rosario sangra. A partir del 10 de diciembre trabajemos para que Rosario respire y deje de sangrar. Gracias a todos y a seguir trabajando juntos.